Por otra parte, la Fiscalía General de la República solicitó la vinculación a proceso del exdirector jurídico de la cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés. Lo señala de ser presunto responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Habría desviado un monto superior a 114 millones de pesos. La petición fue ante un juez del Recursorio Norte de la Ciudad de México, Víctor Manuel Garcés, y se reservó su derecho a declarar. En la Ciudad de México, cuatro sujetos fueron sentenciados a prisión por el delito de secuestro. Fueron detenidos en mayo del 2010 y se les atribuyó pertenecer a una organización criminal que operaba en Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Sus objetivos eran pequeños y medianos comerciantes de la zona. Se trata de Raúl N., alias El Gillo, quien fue sentenciado a 168 años de prisión. Dorian N. recibió sentencia de 164 años, mientras que Mario N. y José N. les dieron 57 años y cuatro meses de cárcel. Fueron atrapados gracias a trabajos de investigación de la Fiscalía General de la República.